Neymar Jr. vuelve a causar revuelo en un mercado de verano. El brasileño sorprende a todos aceptando la oferta del Al-Hilal de Arabia Saudí. Fabricio Romano lo acaba de hacer oficial, el PSG ha cerrado el traspaso de Neymar al Al-Hilal de Arabia Saudí por una cifra récord de 80 millones de euros que podría llegar a los 120 millones con variables. Y digo que es una cifra récord porque Neymar se convertiría en el jugador que sale de Francia más caro de la historia. Neymar firmará un contrato de dos años con el Al-Hilal, pero su objetivo es regresar a Europa para prepararse para el mundial del 2026. Neymar dejará de recibir 30 millones anuales en el PSG y con el Al-Hilal ganará más de 100 millones por temporada, es decir tres veces más de lo que ganaba en Francia y además se quita la presión de los ultras parisinos. De esta manera Arabia Saudí vuelve a dar un duro golpe al fútbol europeo, se lleva a una de las estrellas brasileñas más mediáticas de los últimos años. Lamentablemente el fútbol que conocíamos ha cambiado, Arabia Saudí y sus millones están causando una completa revolución y para los clubes europeos es imposible competir.